Música Yo siempre he utilizado la misma expresión para definir qué es para mí la música. Para mí es una manera de entender la vida. Con el piano yo, cuando te sientas delante del piano, siempre siento un estado, primero de gran felicidad, de gran responsabilidad, por supuesto, y de gran honestidad para poder traducir de la mejor manera la voluntad de un compositor, pero ahí eres tú con él a sola y yo creo que se trata de una relación muy especial. Es una relación de gran intimidad y el piano en cualquier caso siempre se convierte o debe convertirse en un gran aliado. Yo empecé oficialmente, podríamos decir, cuando tenía ocho para nueve años. Empecé en mi pueblo, en Nerva, con Julia Hierro, que fue mi primera profesora, y luego de aquí ya pasé a Huelva, Sevilla, Madrid, París. Yo me acuerdo con 13, 14 años, cuando he escuchado el balón de fútbol, el baloncesto en la puerta de mis amigos llamando. Hoy no puedo porque, bueno, tengo que estudiar dos o tres horas esta tarde el piano, pero bueno, yo creo que es un sacrificio que es inherente y es propio de cualquier vocación que uno ha escogido desde joven. Yo soy poco dado a los sueños. Yo nunca pude imaginar, no lo tenía en mis sueños, ¿no? Pues tocar con Daniel Barenboe, con Subit Meta, con Daniel Harding, con Lorin Massel, tocar con todas esas orquestas en todos esos grandes teatros. Y ha ido sucediendo de una manera natural. Entonces yo casi que prefiero seguir pensando en todo lo que queda por hacer, que venga lo que tenga que venir, si Dios quiere, y que lo sigamos viviendo de la manera más natural posible.